En el reto de esta semana estoy muy emocionada porque vamos a hacer un dos en uno y estoy con el reconocido pelotari a nivel internacional, el michoacano profesor Homero Hurtado. Profe, ¿cómo cree que me vaya en el reto? Ah, muy bien. ¿Y qué me va a enseñar a jugar? Te voy a enseñar frontenis y paleta goma. A ver si es cierto que tengo con qué. Veámoslo. Pelota. Con la que vas a empezar tu clase va a ser con la bola gorda, que es la pelota que... con la que bota menos, ¿sí? De las tres, más bien de las dos. Estas dos son de frontenis y esta es una pelota de paleta goma, de argentina, ¿sí? Entonces, las herramientas son la raqueta, que es para el frontenis y obviamente pues la paleta es para la paleta goma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con frontenis, ¿sí? Pero antes vamos a hacer una serie de estiramientos, de calentamiento previo para que no te me vayas a lastimar o a lesionar, ¿sí? El frontenis es una especialidad del deporte de pelota vasca. Para comenzar a practicarlo, lo primordial es hacer estiramientos del cuerpo, empezando por nuestros brazos, pues son fundamentales en esta disciplina. El mismo estiramiento que hagamos de un lado irá también del otro. Después cuidaremos las rodillas. Para prevenirlas, estiraremos los gemelos, ayudados por supuesto para recargarnos de la pared. Una vez hecho esto, comenzaremos a trotar como mínimo dos vueltas al frontón. La raqueta te dará la dirección de la pelota, por lo cual es necesario aprender a sostenerla. Bien apretadita desde su mango y haciendo una flecha imaginaria creada por la parte media del dedo pulgar y el dedo índice, posicionados a tres cuartos del muro y con las rodillas ligeramente flexionadas para comenzar con el movimiento. Lo más difícil es tener coordinación con el bote de la pelota, pues para pegarle será necesario que ésta llegue hasta el centro de la misma cuando ya has hecho el swing. Este no debe ser corto, pues el disparo saldrá hacia el otro lado. Para mí fue más difícil comenzar golpeando cerca del muro, por lo que con mayor distancia tuve mayor control. No el que hubiera deseado, pero sí mejoré un poco más. Una vez dominado el golpe de frente, pasamos al revés, el cual habrá que agarrar la raqueta cual si fuera un back. Y en el golpe, el brazo izquierdo será fundamental, pues es el que avienta al derecho dándole mucha más fuerza y soltándolo hasta que se termine el swing. Este tiene mayor potencia, pero habrá que ser muy intrépidos e inteligentes por el rival que nos pueda tocar. La otra modalidad que practiqué con ayuda del mundialista Homer Hurtado Cardiel fue paleta goma. Esta paleta utilizada pesa entre 500, 20 y 600 gramos aproximadamente y se fabrica en una sola pieza de madera de haya. Para hacer el golpeo, habrá que aventar el cuerpo completo hacia el frente. Eso nos dará mucha más fortaleza. Así hasta que nos salga. Y hacernos todos unos expertos con la raqueta o bien con la paleta. Ya comprobé de una buena vez por todas por qué le dicen Turbo. Profe, ¿cómo me fue en este reto? Muy bien, lo hiciste muy bien. Creo que te vas a llevar muy buenas cosas de lo que es el front tenis y pues bueno, es cuestión de práctica como todo. Y creo que vas por buen camino. Bueno, con este profesor ya si no iba a tener un buen camino. Muchísimas gracias, profe. Ya saben, nosotros tenemos así cada viernes un reto. Y el reto de hoy estuvo cumplido.